La idea de empezar a armar custom, de arriesgarme a cortar figuras, nace porque Yato Ibiza había Dejado de sacar estas figuras, y en los cómics iban apareciendo nuevos personajes, personajes los cuales iban marcando un antes y un después dentro de esta historia, dentro de los X-Men, es así como llego a leer Mesía Complex, una saga que es súper genial, si no la has leído dale una mirada, y aquí aparece Hope, Hope es un personaje el cual en la primera parte es bebé, y en la segunda parte que es Second Coming, es un personaje clave para el destino de los X-Men, Dije, de todas maneras, de todas maneras tiendo que crear este personaje, hay un molde que me gusta mucho, que es el molde de Jean Grey de Age of Apocalypse, o la era de Apocalipsis, una vez voy al mercado de Magdalena, y me encuentro con la gran sorpresa, de que tenían 6 figuras juntas, y eran como que a 10 soles cada una, así es que sin pensarlo, levanté todas y me las llevé a casa, y esta figura de aquí, es uno de los moldes más bonitos para trabajar, dado por la escultura que tiene, es bastante, bastante buena, ahora hay que tener en cuenta que en verdad esta figura, ya había salido antes, era una Mystique, esta Mystique de acá fue repintada, y ahora es convertida en esta de acá, y lo que yo voy a hacer es recustomizarlas, El primer paso para esto de acá, es pintarla con una pintura base general, en este caso yo utilicé un verde, un verde mate, porque no te genera brillos, en esa época trabajaba sin contraste, sin nada, super básico el tipo de pintura que utilizaba para aquellas. Empezar con la cerámica al frío, aquí hay muchos detalles que vamos a ver al final, detalles en los cuales hoy y hoy se ha cambiado, pero una vez de crear esta cerámica al frío, algo que me gustó mucho fue que la pasé por una tela, para que conserve, para que le dé forma a esta cerámica al frío, y parezca tela. Y el cinturón lo terminé pintando con spray amarillo, que en esa época pintaba mucho con sprays, echaba el spray en la tapa, y con un pincel empezaba a pintar. Haciendo un análisis de este trabajo que he hecho hace muchos años atrás, el cabello parece en dreds, está muy grueso, no tiene un peinado, además en esa época no era tan tan bueno con el pincel, la parte de abajo del cabello no tiene color, y fíjense la manera en que cierro la cerámica al frío, la junto, la pego y ya. Otro tema es que nunca terminé de pintar por las partes donde el pincel no llegaba, la parte del cinturón tampoco está bien pintada, acá hay muchas cosas que podría cambiar. Yo sé que a ti te gusta mucho este programa, y me vas a ayudar un montón si te suscribes, aquí, o aquí, no lo sé, y si compartes el programa, por aquí abajo.